Hola Juego Amigos, Uve Señor desde el Bunker, para Unboxing, el Show. Hoy les quiero compartir a los Guardianes de la Galaxia Vol. 3, de la línea Epic Heroes Series, de 4 pulgadas de Hasbro, del 2023. Esta es la nave espacial galáctica 2 en 1. Aquí en la parte de enfrente tiene esta pistolita que es para que se agarre la nave y disparar el misil. Si la empezamos a ver por atrás podemos ver que está hueca. Es una nave súper económica. Ahora sí que tiene un buen lejos, pero un mal cerca. El color del plástico es bonito, todo es bonito, hasta que lo vemos todo lo hueco que está. Y es 2 en 1 porque está pequeña, la podemos separar 2 en 1 por la capsulita. Y la cápsula se puede abrir. Podemos ver aquí el interior súper sencillo, nada más con dos palancas. Y nuestra nave incluye a Rocket Raccoon. Y tiene muchos movimientos, este pequeño Rocket, mueve la cabeza, los hombros en redondo, los codos, las piernas, las rodillas, la cola. Y es por lo que es indispensable comprarlo. No se vendía suelto, entonces solo venía con la nave. Y en su versión de Epic Sueltos podemos comprar a Star-Lord. Que viene igual, igual de articulado. Lo que sí les hace falta es la articulación de la cintura. Viene con dos armas. Y así se ve junto a Rocket. Y este es Drax. Como pueden ver trae sus dos cuchillos. Le faltó más fortaleza porque le pusieron el mismo cuerpo. Que a Star-Lord. Por economizar. La verdad sí le faltó un cuerpo más robusto. Y las mismas articulaciones, obviamente. Y esta otra sería Mantis. También en paquete individual. Con dos armas que se asemejan a la pistola de Han Solo. Más que una modificación. Super esbelta. Con las mismas articulaciones. Las mismas cuatro pulgadas. Y ella sí tiene demasiados poderes. Puede autococupar. Es psíquica. Puede crear fuego. Tiene fortaleza. Agilidad. Y vean que súper está. Porque el plástico del cabello es suavecito. Entonces puede girar la cabeza perfectamente. Y pues la verdad. Para el peso que tienen económicas. Están muy bien detalladas. Y muy bien hechas. Y el último de paquete individual. Es el Grutz. Que en esta versión es bastante musculoso. En el volumen 3. Vean que bonito está el arma. Todas las armas vienen en ese color. Plata claro. Vean el decorado de verde que le ponen aquí. Y los ojos. Muy muy bien hechos los ojos. Al estar tan formido. Pierde algo de movilidad en los hombros. Y la cereza del pastel. Es el paquete triple. Que viene con un Grutz. Un perro Cosmo. Y un Rocket Bebé. Y es el que se ganó nuestro corazón. En la película de Guardianes. Volumen 3. Contándonos su historia. De como el alto evolucionador. Lo transforma en esto. Lo logra antropomofizar. Y lo vuelve un genio. Y es la única forma de tener esta. O este perrito Cosmo. En 4 pulgadas. Puede mover la cabeza. Las 4 patas. Y la cola. Y tiene el poder. Psíquico. Muy bien hecho. Muy bien hecho la verdad. Se siente de más calidad que el resto. Del equipo. El Grutz es el mismo. Pero viene con estas alas. Que le podemos quitar. Y le podemos poner estas otras ramas. También. Y estas son el par de pistolas. Que incluye. Esto es lo que quería presentarles hoy. Amigos. Los Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. De la serie Epic. Hechos por Hasbro en el 2023. El 2023.